Muchas gracias. Es profesor en Ciencias Biomédicas de la UNAH. Ha sido profesor a nivel licenciatura y bachillerato. Ha realizado investigación básica y publicado diversos artículos arbitrados internacionalmente relacionados con la regulación del ciclo celular en plantas, mismos que ha presentado en congresos internacionales. Cuenta con diversos cursos de actualización y pedagógicos, así como dos diplomados. Además, es responsable de proyectos PAPIME e InfoCab. Su línea actual de trabajo está relacionada a la elaboración de material didáctico innovador y es miembro de la Academia de Profesores y Embajadores de HHMI Interactive. Actualmente es profesor de tiempo completo en la NP Plantel 8. David Cruz Sánchez es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAH, maestro en Ciencias Biológicas, obtenido en el Instituto de Ecología de la UNAH, estudios terminados de doctorado en el programa de Ciencias Biomédicas realizados en el mismo Instituto de la UNAH. Es responsable del proyecto InfoCab PB203120, innovación de la enseñanza de ciencias experimentales con el diseño, desarrollo e impresión 3D de material didáctico en la NP Plantel 8. Actualmente es profesor de tiempo completo en la NP Plantel 8. Paulina Cifuentes Cruz, bióloga, maestra en ciencias y doctora en ciencias sistemática por la UNAH. Ha dado cursos de biología de animales y biología general a nivel licenciatura. Ha publicado diversos artículos arbitrados sobre sistemática y paleontología de insectos. Desde el 2014 es profesora de asignatura en el Plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria Miguel E. Schultz, donde imparte las materias de biología 4 y biología 5 y temas selectos de biología. Como docente en la Escuela Nacional Preparatoria, ha participado en programas institucionales, como el de jóvenes hacia la investigación de ciencias experimentales y el programa de investigación experimental temprana, entre otros. Actualmente participa en dos proyectos 5K, uno sobre videotutoriales y otro sobre educación ambiental. Es miembro de la Academia de Profesores y Embajadores de HHMI Biointeract. Y Violeta Méndez Solís, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAH y maestra en ciencias biológicas. Posgrado realizado en el Instituto de Ecología de la UNAH, profesor de tiempo completo C de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, Miguel E. Schultz, como parte del Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos, CIJA, en donde ha impartido la materia de biología 4 desde el 2018. Es estudiante del doctorado en educación, en donde realiza su investigación relacionada con el análisis de los instrumentos de evaluación, de los aprendizajes de los temas de biodiversidad y cambio climático en la ENP, plantel 8. Pues vamos a dar inicio. Tenemos 17 minutos para la ponencia y el restante hasta las 12 del día, pues serían preguntas. Los escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Solamente corróbóreme si ahí se ve la presentación, el PDF. Sí, ya se ve. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Esta es charlas propedéuticas para alumnos de bachillerato, modalidad a distancia, formada por los profesores que muy amablemente nos hiciste el favor de leer su reseña curricular. También quiero añadir al maestro Volgan Francisco Cotón Salas, que por supuesto fue una pieza fundamental en este trabajo. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Espero que este trabajo, pues, le sea de inspiración a muchos profesores para que se animen a, pues, si no, literalmente seguir estos pasos, pues, tratar de complementar sus proyectos académicos mediante una idea como esta. Bueno, sin más, pues comencemos. Bueno, pues, durante el bachillerato es imprescindible fomentar en los alumnos el contacto con profesionales de distintas áreas del conocimiento, ya que como todos nosotros sabemos, durante el bachillerato los alumnos se forman una idea, tienen que tomar una decisión acerca de cuál es la carrera que ellos van a elegir en un futuro, ¿no? Y esta toma de decisión, pues, entre más temprana se haga y que esté lo mayor informado posible, pues, es muchísimo mejor. Entonces, nosotros hicimos una serie de charlas, las cuales van dirigidas a alumnos que están por tomar la decisión hacia un área de estudio en la Escuela Nacional Preparatoria y en general en la universidad, pues, podemos dividirlos en cuatro áreas. Las físico-matemáticas y las ingenierías, que es la área uno. El área dos, las ciencias biológicas y de la salud. El área tres, las ciencias sociales. Y el área cuatro, las humanidades. Entonces, los muchachos que están a mitad del bachillerato tienen que decidir a cuál de estas áreas dirigirse y posteriormente, en el último año, pues, tomar la decisión más importante, si no es que es de sus vidas, pues, elegir la carrera con la cual van a continuar sus estudios. Bueno, particularmente la información en todos los ámbitos de estas ciencias, pues, se va actualizando a cada momento, ¿no? Debido al desarrollo tecnológico y, pues, también a los medios de comunicación que se encargan de difundir este desarrollo tecnológico. Ya lo vimos, por ejemplo, con la vacuna de COVID-19. O sea, hace 30 años nos ponían vacunas de virus atenuados o de bacterias atenuadas. Eran vacunas muy sencillas. Y, bueno, hemos visto que nos aplican ahora vacunas de RNA envueltas en nanopartículas lipídicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo es que el desarrollo tecnológico está avanzando, avanzando, y está cambiando. Y, bueno, pues, los muchachos, pues, deben de informarse de estos cambios en la información que se van suscitando en las carreras que están por elegir. Bien, pues, es de vital importancia empaparlos y motivarlos con distintos tópicos del conocimiento, justamente porque se va actualizando. Sin embargo, bueno, pues, tuvimos el distanciamiento social, producto de la crisis sanitaria en este ciclo escolar o en este año 2020 y 2021. Y, pues, fue difícil que los alumnos tuvieran acceso a la información, como vimos en la diapositiva anterior, pues, que pudieran asistir a una feria o que pudieran, incluso hay alumnos que asisten a las facultades y toman clases de oyente o visitan su futura facultad, ¿no? O sea, todos esos medios, esos recursos extra que ellos tenían, pues, estaban, pues, un poco imposibilitados, dada el distanciamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues, nosotros, conscientes de estas dificultades, pues, decidimos ayudar a los alumnos. Y, pues, una de las principales ideas que tuvimos era, pues, capacitarnos en herramientas tecnológicas. Ya nos decían en la presentación anterior, pues, que el docente tiene que capacitarse año con año, pero este año fue diferente, ¿no? Ahora hay que capacitarse en herramientas tecnológicas, aprender a manejar las videollamadas, hacer transmisiones, etcétera. Y esto fue con la finalidad de resolver las dudas que los alumnos empezaron a comentarnos durante las clases. Oiga, profe, ¿usted sabe qué pasa con la biología, qué pasa con medicina, etcétera, ¿no? Por ello, nuestro objetivo fue informar a los alumnos de bachillerato sobre diferentes tópicos del área biológicas y de la salud. Nosotros, los profesores que hicimos este proyecto, pertenecemos, somos biólogos, como ya se leyó en la reseña curricular, pertenecemos a esta área. Y, pues, bueno, nosotros, pues, teníamos a la mano, casi a la mano, pues, contacto con diferentes jóvenes investigadores. Y esto fue con la finalidad de que ellos pudieran informar a nuestros chicos acerca de distintas carreras, de las decisiones que ellos tomaron para llegar a esa carrera, y así poder informar a nuestros chicos para que pudieran tomar una decisión informada sobre la carrera, o si eran más jóvenes, de una de las cuatro áreas, o descartar también el área, eso también se vale, ¿no? Descartar esta área a elegir. ¿Cuál fue la metodología de trabajo que nosotros utilizamos? Pues, utilizamos la metodología de trabajo colaborativo que se utiliza en las aulas de clase, que utilizan nuestros chicos como la recopilación y organización de la información, después la transformación y redecodificación de esa información, viene el trabajo en equipo, elaboramos una respuesta en común, presentamos y comparamos nuestros resultados, si nos gusta o no nos gusta, pues, el ciclo se repite. Este, y es un círculo virtuoso de trabajo, ¿no? Entonces, dada estos pasos, nosotros hicimos la siguiente metodología, ¿no? Nos preguntamos cuál era la información que los alumnos de área 2, pues, necesitan para formarse un criterio, o los jóvenes que están por elegir área, ¿no? Entonces, bajo esta pregunta, nosotros seleccionamos el nombre del evento, los tópicos, los ponentes, pues, también, como les comentaba, para nosotros, pues, también fue un reto encontrar a los ponentes, los que tuvimos a primera mano, pues, eran personas que nosotros conocíamos, o tuvimos una relación académica con ellos. Luego llegamos a acuerdos de duración de las charlas, de horarios, establecimos roles, nosotros distinguimos estos papeles, ¿no? Una persona que se encargara de la moderación, otra de la transmisión, otra de las cortinillas, un regulador de cámara y micrófono, y un administrador de chat. Después, llevamos o ejecutamos las transmisiones de las charlas propedéuticas y tuvimos la oportunidad de evaluar el evento y así retroalimentarnos para poder regresar al inicio sobre, bueno, con la información que ya tuvimos, cuál va a ser las pláticas, las charlas que nuestros alumnos necesitan o requieren después de haber escuchado a los ponentes. Bueno, pues, antes de las charlas propedéuticas hay un trabajo previo para cualquier transmisión. Ustedes que muy amablemente están organizando este evento chat, pues, lo conocen muy bien, pero creo que es necesario que una persona que quiera implementar este proyecto, pues, la conozca, ¿no? Entonces, primero, pues, fijar los roles de acuerdo a las herramientas conocidas por los profesores. Todos teníamos conocimientos acerca de Zoom, algunos los fuimos perfeccionando, el manejo de cámara, cómo mandar una transmisión en directo hacia YouTube, etcétera, ¿no? El espacio de trabajo virtual fue mediante la plataforma Zoom. Practicamos la primera sesión, como les pongo aquí, muchas, muchas veces. Hicimos varias transmisiones de prueba en privado. Practicábamos la apertura de nuestra transmisión. Fue muchas veces para que nos saliera, no perfecto, pero sí lo mejor posible. También, como les comentaba, hubo un encargado de la cámara, de audio, de estar al pendiente. Alguien elaboró las cortinillas, ahorita les comento más al respecto. La persona que se encargaba de la moderación solamente se encargaba de eso. Y un técnico que controla la transmisión, es decir, que nada más se encarga de abrir, de cerrar, de estar al pendiente y de manejar a los coanfitriones. También elaboramos un cartel del evento. La historia de este cartel es muy bonita porque nuestros mismos alumnos fueron los que participaron en la elaboración de este. Fue elaborado en la herramienta de Canvas. Y, bueno, pues fue, digamos, el estandarte de nuestras charlas propiedéuticas. También elaboramos un itinerario de trabajo. O sea, a qué hora se abría la sesión, en cuánto tiempo esperábamos al ponente. También le dimos una capacitación y probamos, como ustedes muy amablemente lo hicieron, esta práctica antes de que empiece la transmisión. Efectivamente, eso es algo que también se practica con el ponente. Y, bueno, pues también nosotros escribimos un guión justamente para evitar, pues, el nervio, la improvisación. Nosotros ensayábamos el saludo, practicábamos la presentación, etcétera, ¿no? Y también abrimos una cuenta de correo de Gmail para el formalismo y el canal de YouTube de charlas propiedéuticas, que invito, pues, a que se suscriban a él, ¿no? Elaboramos las cortinillas. Esto fue con una, pues, con PowerPoint, una herramienta que los profesores, pues, utilizamos en nuestro día a día. Entonces, pues, como ven aquí, empleamos el cartel, le hicimos unas modificaciones de bienvenida, poníamos el nombre de la ponencia, la fotografía de los ponentes, y así también lo hicimos para las despedidas. En cada una de las diapositivas de PowerPoint, incrustamos un audio. Aquí está la página de la cual bajamos este audio, la cual tiene la licencia de compartir, como nos platicaban en el primer día del evento. Bueno, pues, este tipo de licencia sí permitía compartir y hacer modificaciones. Entonces, el audio se incrustó en cada una de las diapositivas y así hicimos nuestra cortinilla, ¿no? Nuestra intro, digámoslo así. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, la primera emisión de las charlas propiedéuticas para alumnos de Área 2 fue el 2 de febrero del presente año. En este momento contamos con 173 inscriptores. Las pláticas fueron las siguientes. Se habló de simbiosis viral, es decir, pues, se hablaron de virus, se habló de COVID-19, se habló como, pues, los virus, pues, no necesariamente hay que verlos como parásitos, ¿no? Sino que, pues, nos han aportado mucho de su material genético, se habló de selección natural, se dieron muchos ejemplos acerca de ello, la sistemática y el estudio de la biodiversidad, cómo es que existen distintas especies, con cuántas cuenta México, en fin, ¿no? Bases bioquímicas de la nutrición, aquí fue una plática muy, muy buena. Se habló justamente, pues, de los problemas que ahora están teniendo los muchachos en cuanto a metabolismo se refiere, pues, por la inactividad de COVID-19 y también de ciertos alimentos que, pues, hacen que acumulemos, no quiero decir grasas, porque no es lo único que se revisa en el metabolismo, pero digamos que sí se relacionó con distintos problemas de salud, ¿no? Y del gen al ecosistema. Entonces, pues, aquí están las visualizaciones acerca de cada una de estas charlas, fue una por semana. Aquí están los doctores que muy amablemente nos hicieron el favor de impartir las charlas. Como ven, durante la charla estuvo activado el chat del canal de YouTube y los muchachos, pues, estuvieron muy atentos durante las pláticas. Aquí me voy a detener un poquito porque justamente en esta parte es en donde cabe lo de charlas propedéuticas. O sea, si bien los chicos de área 2, pues, ya estaban recibiendo un curso propedéutico propio del área, también los muchachos más jóvenes que no han elegido área, pues, tenían inquietudes acerca de sus carreras, ¿no? Entonces, cuando terminaba la ponencia, aquí aprovechamos para preguntarles a los doctores que impartieron la charla cuáles fueron sus motivaciones por las cuales ellos estudiaron, por ejemplo, biología, en el caso del doctor Campillo, o la doctora Medina que estudió investigación biomédica básica, nutrición o medicina. Bueno, pues, ¿cuáles fueron estas inquietudes? ¿Por qué se fueron a medicina? También nos hablaron un poco acerca de su carrera, cuáles habían sido, pues, lo que más les había gustado y las dificultades que ellos tuvieron, porque justamente eso es lo que los muchachos quieren escuchar cuando van a decidir por una carrera, ¿no? Entonces, justamente, pues, aquí aprovechábamos para alimentar a los muchachos de estas charlas, ¿no? Bueno, posteriormente evaluamos el evento, me voy un poquito más rápido. Como ven, pues, la mayor parte de los alumnos fueron de la Nacional Preparatoria Número 8, sin embargo, también tuvimos la presencia de jóvenes de otras preparatorias como la Benemérita de Puebla. También tuvimos la asistencia de profesores y la edad de los alumnos osciló entre los 16, 18 hasta 19 años, ¿no? Justo cuando están tomando la decisión de su carrera. Los profesores que nos visitaron fueron de Biología y también del Colegio de Física. Los alumnos consideraron que les dejó un aprendizaje. Los contenidos del tema, bueno, aquí estaban evaluados en cinco estrellitas, nos fue muy bien. Consideran que el contenido fue muy bueno y que había cumplido en mayor parte sus expectativas. El dominio de los ponentes también fue bastante y el tiempo, o sea, la logística del evento también consideraron que fue adecuado. Las charlas duraban 30 minutos, 35 minutos, más las preguntas, dando un tiempo total de 50. Se respondieron en totalidad casi todas las preguntas y el horario de 1 a 40, 2 a 30, pues, lo consideraron pertinente. Esta es la parte más enriquecedora en donde ellos, pues, nos compartían sus reflexiones acerca de las charlas. En donde, bueno, si bien a muchos les gustaron, hay alguien por ahí que nos decía que, pues, le llamaba mucho la atención acerca de los virus, pero dice, aunque no me interesaría estudiar eso. O sea, esto también es provechoso, ¿no? Porque ahora estás informado y ahora sabes por qué no te irías a esa área, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues, como les decía en la parte metodológica, pues, regresamos al inicio porque los chicos, pues, nos sugieren los distintos temas. Por ejemplo, odontología, quieren escuchar de paleontología, de psicología, en fin, hay de distintos temas. Y, pues, los muchachos, este, nos han puesto de nuevo, de nueva cuenta, pues, en el inicio para poder retroalimentarlos el siguiente año, ¿no? Alimentarlos el siguiente año. Nuestros retos fueron varios. Contactar a los investigadores, acordar horarios. Nosotros como profesores, pues, tuvimos que actualizarnos en herramientas tecnológicas, colaborar con otros profesores, pues, también de manera sincrónica, sincrónica, acordar tiempos. Las ventajas, pues, que las charlas propiedéuticas llegaron a una mayor cantidad de alumnos, comparado con la capacidad que tiene un aula o un auditorio. Se traspasó las barreras de la Escuela Nacional Preparatoria, pudiendo llegar a otros planteles educativos. El uso de plataformas de video como YouTube tiene la ventaja de llegar asincrónicamente a un mayor número de observadores, aún después de la charla en vivo. Aquí se encuentra la dirección del canal, o solamente pónganle en el buscador charlas propiedéuticas, y van a encontrar estas pláticas y, pues, suscríbanse, aprovechen el comercial. Y, bueno, otra ventaja que observo aquí, pues, es que están libres de riesgo de COVID, ¿no?, justamente por esta modalidad. Y, bueno, pues, en conclusión, los alumnos que siguieron la transmisión ampliaron su panorama de las ciencias biológicas y de la salud, adquiriendo más elementos para elegir una carrera, en el caso de los alumnos de sexto año, de último año, o un área, en este caso los alumnos de quinto. Las charlas también sirvieron como recurso de información para completar las clases de este ciclo escolar y permanecerán como un acervo para el futuro. Y debemos recordar que la modalidad a distancia, pues, tiene sus limitantes y que, pues, no supera la oportunidad que tienen en una visita a la facultad u otro tipo de experiencias. Estas son nuestras referencias y, bueno, pues, esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante ponencia que, sin duda alguna, nos hace dar cuenta, pues, de los esfuerzos para solventar las necesidades educativas y, pues, sobre todo, dar continuidad a las mismas. Le agradecemos mucho esta presentación. Vamos a leer algunas de las preguntas. Hay varios comentarios que, de hecho, se muestran interesados en lo que usted nos comenta. Pero, bueno, por el tiempo vamos a pasar directamente nada más a las preguntas. Nos menciona Teresa Carrillo. ¿Estas charlas fueron de carácter obligatorio o fueron optativas? Totalmente optativas. Voy a ser breve para que podamos leer algunas de las preguntas. No, totalmente optativas. Se les dijo a nuestros alumnos, miren, muchachos, están estos, los que gusten entrar. Ahí están. Y esto estuvo bien porque, o sea, la audiencia que tuvimos, las vistas, son totalmente voluntarias. Muchísimas gracias. Nos pregunta María Martínez Lirola. Muchas gracias por la ponencia. Me parece una propuesta muy interesante en la que el alumnado asume un papel activo y central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál ha sido la principal dificultad encontrada? Y si tienen pensado dar continuidad a esta experiencia en otros cursos académicos. Voy a empezar con la segunda. Sí, sí tenemos pensado continuarlo ya como un proyecto un poquito más formal, ¿no? A lo mejor escribirlo como un proyecto para PYME, no sé, ¿no? Algo así para que tengamos más alcance y tratar de invitar a otras personas de otras facultades. Como ya vimos, los muchachos piden odontología, piden veterinaria también, ¿me acuerdo? Y psicología, ¿no? Entonces, sí, vamos a darle continuidad. Y la primera fue, ¿cuál fue el principal? ¿Cuál fue la principal dificultad encontrada? La principal dificultad encontrada, mira, yo creo que si no hubiéramos practicado antes, ahí hubiéramos tenido la dificultad porque justamente cuando practicábamos, pues alguien entraba antes o sobre todo eso, ¿no? O la cortinilla no salía a tiempo y salía el nombre de la persona que era el anfitrión, ¿no? Entonces, había problemas técnicos, sí, pero tuvimos la oportunidad de rastrearlos con las prácticas. Y yo creo que fue eso, más que nada, pues, el estarle practicando al Zoom y ahora échate la transmisión y fíjate si se está transmitiendo en este momento y luego como trae un delay de 30 segundos, pues, claro, este, pues uno se asusta, ¿no? Las primeras veces. Yo creo que las, en ese aspecto en el técnico fue donde estuvo la dificultad, pero como te comento, practicando, se quita. Muchísimas gracias. Nos hace la pregunta Teresa Carrillo, ¿cómo los motivaron a asistir? Pues, les dijimos que eran justamente, que los ponentes iban a dar su tema de investigación, pero que también íbamos a preguntarles acerca de sus motivaciones para estudiar la carrera. Entonces, yo creo que esa frase, estudiar una carrera fue lo que los motivó y como, pues, realmente no hubo ferias, este, o muy pocas ferias para los alumnos en este año, pues, yo creo que lo vieron como una oportunidad. Entonces, pues, justamente el mensaje de charlas propedéuticas creo que va por ahí, la motivación. Excelente, sí, fue completamente voluntario, supongo que, pues, ellos estaban interesados también y, como le mencionaba, pues, fue parte de solventar esas necesidades que también tienen los alumnos. Claro. También ellos asumen un papel mucho más activo, ya no nada más es, se te invita y a ver si asiste, sino también ellos creo que lo buscaban. Sí, buscaban justamente orientación, ¿no? Orientación y también yo creo que ya estando ahí la curiosidad que, pues, la verdad es que los ponentes fueron a menos, enseñaron un trabajo sobresaliente. Por ejemplo, ahora que fue, que está la pandemia por COVID-19, bueno, la de simbiosis viral, este, pues, los muchachos, la verdad es que sacaron mucho sus preguntas a reducir, ¿no? Y justamente eso también, llegamos con un tema atractivo, pues, este, que está, pues, calientito, digamos, salido del horno y entonces, pues, los muchachos, ellos solitos, ¿no? Incluso una vez, este, ellos me comentaron, ¿va a haber más charlas propedéuticas, profesora? Porque estoy súper interesada en ellos. Entonces, pues, eso es lo bonito, ¿no? Que son ellos los que tienen esa necesidad y la externado. Muchísimas gracias por su participación. Ahorita, pues, ya se nos terminó el tiempo. Sin embargo, bueno, pues, hay todavía preguntas en el chat de Telegram, entonces, la invitamos a que pueda, pues, hacer, este, respuesta, precisamente, dar respuesta a estas preguntas y leer los comentarios que le tienen. Muchísimas gracias, pues, pues, por su participación. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego.